bienvenidos a mi canal en este vídeo escucharán un audiolibro que se titula fábulas si es la primera vez que visitas este canal mi nombre es elizabeth y el nombre del canal se titula cartas escritas con el corazón encontrarás audio poemas frases narraciones escritos y audiolibro básicamente es un canal de literatura y si te gustó te invito a suscribirte y activar la campanita para notificarte cada vez que subo un nuevo vídeo las fábulas son historias en las que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como los humanos y casi siempre dejan una moraleja o enseñanza no hay límites de edad las fábulas son entretenidas para todos hoy les leeré tres fábulas el águila y la tortuga la cigarra y la hormiga el perro el gallo y la zorra el águila y la tortuga la tortuga miraba al águila con envidia ella se arrastraba siempre lentamente por el suelo en tanto que el águila levantaba vuelo cuando lo deseaba los picos de las montañas no tenían secretos para ella y la tortuga sufría porque apenas se alcanzaba a verlo desde abajo un día se propuso volar y pidió al águila que le enseñara imposible respondió ésta no podrías hacerlo pero nunca no has nacido para eso no seas tan vanidosa replicó la tortuga si tú puedes yo también podré acaso eres mucho más que yo y así una y otra vez hasta que el águila accedió cansada de oírla presumir para empezar la lección la tomó entre sus garras y se lanzó al espacio pasaron por entre las montañas y llegaron hasta las uves más altas suéltame ahora y verás como vuelo gritó la tortuga obedeció el águila y la pobre tortuga cayó sobre las rocas de la montaña dándose un golpe tan terrible que se mató moraleja si a pesar de los consejos que nos dan nos empeñamos en hacer lo que no podemos no hay duda de que saldremos perjudicados la cigarra y la hormiga el sol del verano ardía sobre el campo la cigarra cantaba a toda voz en las largas horas de la siesta tranquilamente sentada en una rama comía cuando se le antojaba y no tenía preocupaciones entre tanto allá abajo las hormigas trabajaban llevando la carga de alimento al hormiguero terminó el verano quedaron desnudo los árboles y el viento comenzó a soplar con fuerza la cigarra sintió frío y hambre no tenía nada para comer y se lava entonces fue a pedir auxilio a sus vecinas las hormigas llamó a la puerta del abrigado hormiguero y una hormiga acudió la cigarra le pidió comida la cigarra le pidió comida por qué no guardaste en el verano cuando abundaba qué hiciste le preguntó la hormiga cantaba respondió la cigarra mientras yo trabajaba pues ahora baila dijo la hormiga dándole con la puerta en las narices moraleja debemos ser prevenidos y pensar en el futuro para no vernos luego en dificultades el perro, el gallo y la zorra se conocieron un día un gallo y un perro y pronto se hicieron muy amigos convencidos que les convenía andar juntos por el mundo hicieron sociedad y se largaron por esos caminos cuando cayó la noche se detuvieron en el bosque el gallo el gallo trepó a lo alto de un árbol y el perro se acomodó en un hueco del tronco que le ofrecía abrigado refugio al poco rato al poco rato dormían los dos pero sucedió que el gallo según su vieja costumbre de madrugador se despertó muy temprano y antes de que el sol asomara lanzó al aire su agudo canto al oír sus notas apareció la zorra que relamiéndose le pidió que bajara para darle las gracias por tan bella canción ni tonto ni perezoso le dijo al gallo que primero debía llamar al portero que dormía al pie del árbol la zorra que solo pensaba en el banquete que iba a darse con el gallo no advirtió a la treta se acercó al hueco del árbol y llamó a grandes voces con ello despertó al perro quien sin ninguna ceremonia se echó sobre la zorra y la molió a palos moraleja de nada vale la astucia si no va acompañada de la prudencia bueno chicos espero que les haya gustado estas tres fábulas en breve subiré más capítulos mientras les dejo en la descripción una lista de reproducción con más audiolibros también si desean seguirme por instagram aquí les dejo y si quieren escribirme o dejarme sugerencias de temas relacionados o tienen dudas o qué les gustaría escuchar lo pueden hacer abajo en los comentarios y si te gustó puedes dejar un like y compartir se agradece un montón hasta el próximo capítulo hasta el próximo capítulo en el próximo capítulo